Miren, están queriendo detener a uno de los manifestantes, miren, qué pena, oye, qué pasa, abusivos, hay abusivos, no es posible, no es posible, voy a ser testigo de eso. Música El presidente se anda jodiendo en la TV Sube todo y no hay nada que comer Falsas mentiras que declara el poder Yo no sé más cuánto aguanto en esta vida Te maten de hambre y la pobreza aumenta día y día Toda la gente está más empuntada Te abraza el pueblo y siempre quedamos de nada Estamos hartos de que tomen el poder Juntos anarquistas destruiremos el poder Una guerra civil Una revolución social Está pronto de estañar Y no hay nadie que la pueda parar Una guerra civil Una revolución social Está pronto de estañar Y no hay nadie que la pueda parar Con todas esas tus mentiras Vas que encodiendo las mentes de ortigas Romperemos la maldita ley Que nos otorga todo el poder Quemaremos todo el parlamento Con todo el pueblo pisando el cimiento Tomaremos todos los cuarteles Desde colectios hasta centros policiales No sabes cuánto tiempo seguirán Están en esta silla pero pronto te irán No queremos ningún partido No perdonamos ni damos olvido Una guerra civil Una guerra civil Una revolución social Está pronto de estañar Está pronto de estañar Y no hay nadie que la pueda parar Una guerra civil Una revolución social Está pronto de estañar Y no hay nadie que la pueda La pueda La pueda parar Y no hay nadie que la pueda Gracias por ver el video.